Estos son 10 inventos que cambiaron el rumbo de la historia, inventos que de no haber existido todo sería muy diferente a como lo conocemos. La rueda. Parece la más obvia de todos los inventos, su lugar está muy bien merecido. Sin la rueda prácticamente todo lo que tenemos hoy en día sería imposible, probablemente es uno de los mejores logros de la humanidad, sin ella seguiríamos viviendo en las cavernas. Su invención data de milenios atrás, tanto que es imposible saber quién y cuándo se inventó. La pólvora. Se creó en el siglo VIII, cuando los chinos por medio de la alquimia buscaban crear la fórmula de la inmortalidad, encontraron algo completamente opuesto, la pólvora. Esta es una herramienta que todos conocemos con una infinidad de aplicaciones militares realmente útiles, pero sin duda fue un invento que cambió la historia para mal, pero la cambió. La imprenta. ¿Cómo sería nuestra vida si no existieran los libros, los periódicos, y tampoco las pantallas digitales, y ni hablar de los teléfonos celulares, donde hoy en día podemos leer representaciones de libros y revistas, pues sin imprenta no sería posible? De no haber sido porque los chinos perfeccionaron el arte de la imprenta, el conocimiento no podría pasar de una persona a otra, como hace hoy con los libros y probablemente viviremos en un mundo de analfabetas, como lo era en la época medieval cuando los libros escaseaban. La máquina de vapor. La máquina de vapor se puede definir en dos palabras, revolución industrial, desde nuestros sistemas económicos, políticos y culturales hasta la educación misma como la conocemos, parte de acontecimientos de la revolución industrial. La máquina de vapor creó un mundo donde todo se puede resolver con la fuerza mecánica, sin esta inversión tan importante jamás se habrían entendido las bases para la creación del motor a combustión, en pocas palabras, hoy en día los automóviles no dominarían los caminos y muy probablemente seguiríamos utilizando la fuerza animal para nuestras labores diarias. La cámara. Gracias a las cámaras, fue necesario imprimir las fotografías, luego darles movimiento y conseguir la forma de proyectarlas, sin la cámara no existiría la fotografía, ni el cine, ni los teléfonos inteligentes, todo fue una consecuencia de lo anterior. Gracias a que se necesitó construir un televisor para ver las obras que antes solo podía verse con proyectores, ahora podemos tener monitores de alta definición y pantallas inteligentes. La anestesia. Sin anestesia ir al médico podría resultar realmente terrorífico, en verdad no creo que tener una operación a corazón abierto sin anestesia sea mucho mejor que tener un paro cardíaco, gracias a la anestesia la medicina sufrió una revolución. Intervenciones que antes eran impensables, ahora fueron realidad. Los antibióticos. En la edad media la esperanza de vida era no mayor a 40 años y en algunos lugares era de casi 30, uno de los factores principales era la mortandad por enfermedades, donde una herida por minúscula que fuera, podría crear infección, los antibióticos fueron un milagro, en realidad solo hay que pensar que hoy en día la esperanza de vida suele ser de casi 80 años. El teléfono. Vivimos en un mundo conectado, en segundos puedes intercambiar una conversación con una persona que está al extremo opuesto de nuestro planeta. Desde el momento en el que aparecía el primer teléfono cerca de 1851, hasta hoy en día, se puede decir que son los objetos que más han evolucionado, tanto que al día de hoy un teléfono es el que puede ofrecerte posibilidades tan disparatadas como el aconsejarte cuando llevar paraguas por si llueve. Transistores. Los transistores son la base de la tecnología moderna, sin ellos las computadoras y los celulares no serían posibles, de hecho actualmente se encuentran prácticamente en todo lo que es electrónico, los aparatos electrónicos de uso diario como los radios, las televisiones, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares y una infinidad más son consecuencia directa de la creación de los transistores, sin ellos sería un mundo sin tecnología. El internet. Es difícil pensar cómo sería un mundo sin internet, pasar de la máquina de escribir al procesador de textos, de las cartas a los correos electrónicos, la nube, las redes sociales y todos los sinfín de posibilidades que representa. La vida de millones gira en torno en internet, para muchos el mejor invento de la historia de la humanidad, pero este no fuera posible de haber sido por algunos de los inventos anteriores en esta lista, como siempre se ha dicho, vivimos en un mundo conectado y todo es una serie de eventos que nos han traído hasta aquí. Muchas gracias por ver este vídeo, suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!